Bueno, Gustavo, cierre de año para ustedes, ¿alguna conclusión que ya tengas en tu mente o todavía no? Sí, se la manifestaba ayer a los chiquilines el debe de esos dos o tres meses que tuvimos de parate, que un poco que en la evolución de ellos, que creo que llegamos en un debe ahí como cuerpo técnico. Pero bueno, creo que hoy se logró una gran victoria. Y bueno, lograron desplegar un poco de lo que se entrena en la República, que bueno, no nos facilitaba jugar como queríamos, porque íbamos a parque and cap, pero bueno, es lo que nos tocó y bueno, hoy la verdad nos vamos a todo contentos. Ellos me decían lo importante de ser local en Belvedere, una cancha de primera división, pero que además tiene las condiciones de primera división. Para ustedes como cuerpo técnico me imagino que también es un cambio. Sí, obvio. A ver, uno está ya curtido de todo esto. Y más que nada ellos, la ansiedad que tenían de jugar acá, de estar, lamentablemente no pueden estar todos, pero hoy los compañeros que estuvieron afuera todos acompañaron. Y eso es importante, que el grupo esté siempre unido. Y bueno, el que no le toca estar, bueno, alienta de la tribuna y lo han hecho en todo el año así. Un año atípico por todas las condiciones que se dieron de salubridad en todo el resto del mundo. Pero bueno, me decía Aldo Correa, me decía el presidente juveniles, que Liverpool cumplió con todos los protocolos. Y eso a veces también complicó el trabajo de ustedes, como cuerpo técnico y como grupo. Sí, como te dije hoy, creo que el segundo parate fue el más duro porque ya habían aceitado en la pretemporada, paramos, otra vez aceitar de vuelta en lo físico, otra vez parar. Y un poco la cabeza labura. Nos laburó a los grandes, imagínate, los grises querían jugar, querían jugar. Y bueno, no fue uno de los mejores años en lo que es general en juveniles, pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay una idea clara de juego y los que estamos afuera lo vimos, que viene una idea desde primera quizás, o me animaría a decir al revés, de juveniles hacia primera. ¿Ustedes coordinan ese trabajo entre todos los cuerpos técnicos? Sí, a ver, a mí me toca estar ya en el cuarto año aquí en Liverpool y un poco que viví la parte de cuando arrancó el proyecto con Pesolano. Y bueno, es un poco la forma también que tengo de sentir el fútbol y apoyo este sistema, ¿no? El mensaje para los hinchas que no están acostumbrados a ver juveniles, que hoy se acercaron, que a veces se ponen un poco nerviosos, como decía Aldo, en las redes, por lo que se dice, pero ¿qué mensaje vos que estás el día a día ahí con ellos le podés mandar a la gente de Liverpool? Que estén tranquilos, que se ha cambiado la forma de jugar, ha cambiado, ha mutado el fútbol y bueno, hay que tener paciencia. Creo que más que nada la gente que ha visto el primero ha tenido resultados y bueno, ese es el camino, creo. El mensaje y la cámara, todo para usted. Bueno, felicidades a toda la gente de Liverpool y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, un año más el año que viene.